Hola, soy Tina Hausa, naturópata de Alemania y España. Saludamos desde el Departamento de Relaciones Internacionales de la Organización Colegial Naturopática OCENFENACO España. Queremos invitar al séptimo encuentro hispanoamericano de naturopatía este año en Chile. Ya me acuerdo del primer encuentro en 2014 en Huelva, España, donde nace la idea de formar este grupo hispanoamericano. Y vemos llegando a los 10 años de aniversario que comunidad fuerte y profesional se creó desde entonces. Esto y últimas noticias de la naturopatía internacional voy a presentar en mi ponencia. Entonces, invitamos al día 26 de octubre en presencia en Santiago de Chile y ponencias virtuales el día 27 en este evento maravilloso, donde se encuentran expertos profesionales con ponencias desde la tradición naturopática hasta la investigación, la práctica y historia. Hasta ahí, nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao.